DJ Ram No, 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 no No, 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 no Eh, 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 eh Yo como haré Para arrancarte de mi corazón De mi alma y de mi ser amor Siento que muero si no estoy con vos Me cuesta aceptar que todo terminó Maldito de las sábadas No he traído rímel de otra mujer Maldito el día en el que el pecado abrazó mi piel Prometí alejarme de vos pensando que iba a poder Pero hoy rompó mi promesa, por favor escúcheme Me acuerdo y no me olvidé de nuestra primera vez De esas noches pensando en nuestra luna de miel De tu mirada cuando escribía sobre un papel De esas canciones que te hice pero no te nombré Perdón por no poder ser lo que vos querías ver No es un amor de un mes, son años sin verte bien Quiero que contestes esto y te juro que ya fue Que te hace un tema sabiendo que no vas a volver Y no me digas que no te hago falta Porque los dos sabemos que se siente vacía tu alma Yo soy consciente que si no, no soy nada Y que no me olvidas porque mi música es tu calma Adiós, que te vaya bien Nunca me olvides si por mí quieres volver Te pido perdón, lo siento, te fallé Haría lo que sea por volverte a tener No quiero olvidarte, no quiero alejarme, no Solo dame una oportunidad Y no quiero olvidarte, no quiero alejarme, no Solo dame una oportunidad Perdón por mis mentiras y mis malas actitudes Yo te perdono por nunca haber visto mis virtudes Son mucho bueno, te acuerdo que en nuestra mente las unen Hay cosas que hoy te digo porque antes nunca pude Soy el que te hizo el amor con un beso y no en la cama El caballero que siempre atendió bien a su dama El que llegó a tocarte lo más profundo de tu alma El que dejó su orgullo y hoy te grita que te ama Y aunque otro quiera chamucharte solo con mentiras Tu cuerpo sabe que vos siempre vas a ser mía Sé que nosotros y alguien más sub está despedida Porque de un día para el otro un amor jamás se olvida Así que esta historia termina como comenzó Cuando nos conocimos en la plaza nosotros dos Tan linda como el regalo que yo te hice a vos Con un final que solo me deja decirte Adiós, que te vaya bien Nunca me olvides si por mí quieres volver Te pido perdón, lo siento, te fallé Haría lo que sea por volverte a tener No quiero olvidarte, no quiero alejarme, no Solo dame una oportunidad Y no quiero olvidarte, no quiero alejarme, no Solo dame una oportunidad Y no quiero alejarme, 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 no quiero alejar